Desgraciados, miserables, viciosos, degenerados, escoria humana, y luego cuando los atrapamos, a nosotros los policías nos llaman criminales, a mis jefes, a los políticos, a los médicos, y a la sociedad los quisiera ver aquí, a ver cómo reaccionaban. ¡Gracias! 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 ¡Y le doy a ganar, señor Zabato! Son las ocho y once horas de Texas en la noche del viernes. Sé que nadie escuchaba por culpa de ese zumbido. Para compensaros, ahí va ese bonito rock and roll. ¡Y le doy a ganar, señor Zabato! ¡Y le doy a ganar! ¡Y le doy a ganar, señor Zabato! ¡Y le doy a ganar, señor Zabato! ¡Y le doy a ganar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Fontas de este! ¡Pero de este es el que el dedo de tu peces! ¡Muy diferente! ¡Túas caras de cristal! ¡Totas que volguemos un parell! ¡Hablas todos las propias manos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video La procreación es mala Multiplica las vidas Y envenena la tierra Con una plaga de hombres Tal como fue antes Pero el arma siembra la muerte Y purifica la tierra De la suciedad De los brutales Adelante Matad Música 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 Música